Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo muy bien, relajado, tranquilo siempre. A la expectativa y a la espera de que muchas cosas buenas pasen, pues hoy voy a continuar con este gameplay que es de Siren Hill 1, la última vez que estábamos jugando nos quedamos en el hospital, en la recepción del hospital, y hoy vamos a llegar, si Jehová lo permite, que va de los ejércitos, y este juego que me da pánico. Vamos a llegar hasta el... ¿Hola? Sí. Ok. Vamos a continuar este gameplay, y vamos a tratar de resolver el hospital. Así que, recuerden que yo estoy jugando con guía, porque soy un cobarde. Entonces, una vez que estamos en el hospital, hay que ir... ¿Dónde estoy ahorita? Abrí el menú. No. Quiero el mapa. Estoy en el waiting room. Tengo que ir... Dice, lo primero que hay que hacer aquí es tomar el mapa del hospital que está en la recepción. Lo tengo. En el primer piso, lo que hay que hacer aquí es ir a la doctor office. Directors o doctors. Doctors office. Ajá. Y tomar el... Ajá. Y tomar el hospital basement, o sea, el mapa del... 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 del sótano. Una vez hecho esto, te vas al cuarto contiguo, al conference room, y toma la basement key. Ahora hay que ir al sótano, y para ello, entrar al cuarto que está arriba del director office. Bueno. Bueno, chaval. ¿Cómo se corría? A ver, así. Esto está bloqueado. Esto está bloqueado, ¿no? Pero ya lo bloqueé. Sí, lo bloqueé. Vamos a entrar acá. Tengo que ir para acá. Así es. Ah, sí, 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 sí. Así es, así es. Así es, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Qué hay acá? ¿Este es el mapa? Soy el mapa, soy el mapa Mapa del sótano del hospital Claro ¿Qué más hay acá? Aquí suelen haber palitas No hay palitas El teléfono está dañado Aquí me toca No hay palitas No hay nada acá Tengo que entrar acá Tengo que entrar acá Y aquí tengo que tomar la llave del sótano Aquí ahí está Vengo a otro lado Llave del sótano Sí Bueno, entonces ahora Esto me manda a ir al sótano Pero nosotros Somos locos Y vamos a tratar de abrir todas las puertas La de la office No fui al baño No fui a los baños Un problema Tendría que haber ido a los baños Cerrada Y es el animal del maíz picado Vamos a ir a ver Lo baño porque es lo que hay Porque no tiene que abrir todas las puertas Unas 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 Ok Tengo que salir Este sitio A ver Aquí va para mi izquierda Está cerrado Ya, deja abrir el mapa Ya el juego nos acorraló Ya nos dijo a donde tenemos que ir Aquí hay un botecito Una botella plástica Colegal, sí Eso creo que es muy importante Más adelante La nevera está vacía Medida hidratante, sí Sí, porque No va desconocido Entonces me queda una puerta Acá Está abierta Está todo registrado Y ahí se grita Es una ampolleta rota Parece que ha sido quebrada a propósito Sonido de la tubería Todo está muy desordenado ¿Quién haría? Pues tengo que Ahora dice Hay que hacer aquí Doctor office Con fair zoom Todo lo que hace aquí Y ahora aquí en el sótano Aparece ahí Entre el cuarto Que está arriba Directo de su office En el mapa No, 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 no 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 Creo que es esto Oh, sí Yo voy a ir Apuntando No, no, no Storage room Morgue Emorador Y boiler Ah, no 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 Cerro No No quería entrar Cerro 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 Generador Que alimenta Ascensores Solo para ICUs Y cuartos Operativos Sí Cerro 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 En estos pisos, segundo y tercer piso, no hay nada. En el segundo y tercer piso no hay nada, pero tienes que salir del elevador e ir a tratar de abrir la puerta de madera para ver que está trabada. Esto lo haces en el segundo piso y tercer piso. Cuando regresas al elevador del tercer piso verás que ahora aparece el cuarto piso y ve para acá. Ok, entonces tengo que venir acá y ver que aquí está closed. Ok, se va. No hay nada acá. Porque yo dejo cosas. No hay nada acá. No hay nada. No hay nada? ¡Mira cuánto queso se oxida! ¿Qué pasó? ¿Hija, señora? Señor, ¿este quién es? What the fuck, man. Dice. El hospital oxidado. Después de mostrar un display en el que se vea les entrar a un lugar, este piso viene de varias puertas, pero ninguna de ellas se abre. Así que solamente seguir el camino hasta que encuentre una escalera para abajo y tómala. Tengo que tener cuidado. Siento, siento. Tengo que serán las puertas. ¡Eh, eu 씨, yo se ve raro para abajo! Tengo que irá a una puerta de abajo. Tengo que irá a una puerta de abajo. Tengo que irá a una puerta de abajo. De hecho. entonces, dice, tengo que salir y dice, en el tercer piso, dirígete al baño de caballeros y toma el plato de la tortuga o la plata de tortuga y en el habitación 302 hay un save por si te interesa grabar claro que me interesa ahora ve al storage room y toma el blood pack que está en uno de los anaqueles lo último que hay que hacer en este piso es el 306 y tomar plate of cab lo que sigue es regresar a la escalera y la segunda piso el primero, baño de hombres segundo, habitación 302 después, storage room y después, 306 placa de la tortuga placa de la tortuga ok, ahora tengo que... uno, dos, la tercera puerta o podría irme... creo que tengo que entrar a la línea porque no va a haber... forma de... ¡epa! para todos nosotros es una excusa Al 306, y después al 308, así vamos a hacer. Bien, 306. Es la segunda puerta. Ay, qué de puta. Ay, qué de puta. Ay, qué de puta. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Tendría que irme Hacia el 302 Y grabar ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa con el círculo? ¿Qué pasa con el círculo? Y la única forma que se me ocurre para poder entrar al 202 es por el 201, pero el 202 está abierto. ¿No eres, bitch? En el 201 está el encendedor. Bueno, ahora tengo el encendedor, tengo la cosa de la placa y debo ir entonces. Ya, y ahora tengo que ir al primer piso y después a él suelto. Aquí toma el Playtop Queen que se encuentra en la oficina del director. Y opcionalmente puedes ir ahora al cuarto del generador, que está en el sótano, a tomar el martillo que se encuentra ahí. Y después al hacer el segundo piso. Ok. Por acá. Es una de las necesitas. Vamos por aquí. Por acá. Tengo que ir a la oficina del director, que es la que está después de... Está a mi derecha. Ahí, en la oficina del director, va a haber... Ahí, en la oficina del director, va a haber... La... Placa... De la reina. Y después pongo que ir al generador, a tomar el martillo, si lo quiere agarrar, si no. Quiero, ¿verdad? Casi, lo que no. Mi, qué corta, señor. ¡No, poca, señor! ¡No, poca, señor! ¿Qué ruidito? ¿Tendrá que entrar por la oficina? ¡Ah, ya la niña! ¡Ah! 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 ¡Perro! ¡Nada me hizo! ¡No lo es! ¡Ah! A ver que tantos años hizo ¿Estamos bien? ¡Estamos bien! Tenemos 12 Igual las tenemos 1 Bueno ... 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 Nubes sobrevolando la colina Cielo de un día soleado Mandarinas que son amargas Suertudo trébol de cuatro hogas Violetas en el jardín Ligiente de León por la senda Tiempo para soñar inevitable Líquido que fluye de una muñeca cortada What the fuck Hay cuantas ranuras cuadradas Sobre la puerta Ok Primero dice En el sentido de las manecillas del reloj Azul Turn 3 Después tengo que poner el verde hater La rosa aquí Y la marioca No No ¿Qué pasó? ¿Por qué no se abre? 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 No sé qué hacer Esto debería abrir Una vez Y coloca Debe ser así ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Vamos a ver ¿Por qué no se abre? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. What's this? Looks like someone's been here. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? El pueblo está devorado, no está devorando la vida. El poder está devorado, no está devorando la vida. ¿Qué estás hablando? No entiendo una palabra de esto. Cierre la evidencia de tus ojos. La otra iglesia en esta ciudad, eso es tu destino. Esto es más de mis habilidades. Solo tú puedes detenerlo ahora. ¿No viste la cruz marcada en la tierra por toda la ciudad? No. Eso es lo que veo en la escuela. ¿Qué significa? Es el marcador de Samael. No dejarlo ser completado. Hey, espera. Bueno. Ya la señora se fue. Por aquí me dejó algo. ¿Nada que sirva? ¿Cómo que no? No. Llave de tiendas de antigüedades. ¿No ahora no hay? Examination room. Pero del otro modo. Bueno, completamos Completamos el hospital Como les venía diciendo Iba a llegar hasta acá Iba a ser el hospital completo Así que Hasta aquí vamos a dar el capítulo El episodio de hoy Y nos vemos en el próximo episodio Chavales Cuídense Protéjanse con esta mierda del coronavirus Nos vemos Chavales 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 Chavales